Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré A mí es más importante Que vivir junto a ti Y todos los enamorados Con las palmas arriba de todos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!